Hola, bienvenidos a otro programa más de Tour de Sabores y Turismo en este micro que dimos a llamar Esta es tu cocina. Mi nombre es Emiliano Molina y hoy en la receta del día vamos a hacer un espiral de salchichas parrillera, jamón cocido, mozzarella y salsa criolla. Quedate ahí. Bueno, vamos a comenzar con la receta del día de hoy, los espirales de salchicha parrillera. Por este lado tengo salchicha parrillera, vamos a empezar a enrollar de la siguiente manera. La receta está pensada en este caso para salir un poco de lo común, porque muchas veces, la mayoría yo creo, cuando utilizamos salchicha parrillera la utilizamos en algún tipo de salsa o a la parrilla, ¿no? Bueno, hoy me vengo con la plancheta y vamos a sumar, en este caso, lo que es jamón cocido, mozzarella y el agregado de, vamos a incorporar, una salsita criolla que va a levantar muchísimo en este plato del día de hoy. Miren, por este lado tengo unos palichos de broller, que lo que voy a hacer, voy a intercalarlo de un lado hacia otro, ¿para qué? Para que no se nos desarme nuestro espiral de salchicha parrillera. Bueno, súper fácil de hacer, lo pueden hacer en casa. Yo hoy lo voy a hacer en la plancheta, ustedes también, si quieren, lo pueden hacer a la parrilla, que va a quedar muy bueno. Así que bueno, tengo la plancheta por este lado, ya está a temperatura, voy a agregar un poquitito de aceite de oliva, ahí, para ayudar, obviamente, a dorar. Y ahora vamos a escuchar el ruido de esta salchicha parrillera en la plancheta. Ahí vamos, vamos con otro por acá. Yo lo que voy a hacer va a ser lo siguiente, no quiero agregar agregado de sal, sino más bien voy a incorporar un poquitito de pimienta. Pimienta negra molida. Cabe destacar también, es una cocción rápida, express. Por eso vamos a guiar bien lo que es el tema de la preparación, aproximadamente 3 a 4 minutos de un lado, 3 a 4 minutos del otro lado, y ya tenemos prácticamente la cocción lista. Y obviamente, cuando vamos a girar por primera vez, vamos a sumar el jamón cocido junto con la muzarella. Yo hoy lo voy a hacer con muzarella. Ustedes en casa, si tienen algún tipo de queso roquefort, también queda muy bien. Queso cremoso pueden utilizar también. Así que bueno, la idea es de que se selle de un lado, y se termine sellando al máximo del otro lado, para que obviamente nos ayude a gratinar lo que es el queso muzarella que vamos a colocar luego. Lo pueden utilizar como una entrada, como un plato principal, acompañado de alguna ensaladita, alguna ensalada de hojas, queda muy bien. Pero bueno, la idea principal en este caso es la salchicha parrillera, con los agregados, como dijimos, de muzarella y jamón cocido. Miren, vamos a ver si ya está doradita, sí. La vamos a dar un ratito más. Vamos a girar esta primero. Ahí van a notar cuando empiece, cuando la dé vuelta, cómo se va a empezar a... Ahí. A notar el color que queríamos lograr. Y acá vamos a hacer lo mismo. Ahí vamos. Por acá. Ahora vamos a colocar jamón cocido. Y por otro lado, también jamón cocido. Y nos vamos con el queso muzarella. Lo ideal es utilizar un queso que no sea duro, si ustedes quieren conseguir el gratinado rápidamente, porque si utilizan algún tipo de queso sardo o regiano, que es un queso con más cuerpo, obviamente va a tardar muchísimo más lo que es en gratinar. Por eso... Así que bueno, dejamos unos minutitos que se sigue cocinando, se sigue gratinando nuestra preparación. Y después vamos a pasar al emplatado del día de hoy. Este espiral de salchicha parrillera con jamón cocido, mozarella y el agregado de salsa criolla. Quedate ahí. ¡Suscríbete! 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 Bueno, ya tenemos por este lado, ya está nuestro espiral de salchichas parrillera. Miren lo que es. Bien gratinado con el jamón cocido. Vamos a pasar a emplatar. Miren, vamos a trasladar lo que es la salchicha parrillera por este lado. ¡Uy, qué delicia! La verdad que este es un plato que se las trae. Vamos a presentar uno. Vamos a retirar lo que es el palillo de broche. Por este lado tengo... Criolla, salsa criolla. Sí. Pimiento de colores. Cebollita morada. Ajo. Así que... Vamos a retirar este palillo por acá. Y ahora me voy con esta. Vamos a colocar la otra por encima. Miren lo que es. Súper gratinado. La preparación del día de hoy. Este espiral de salchichas parrillera. Listo para que puedan deleitarse y deleitar a alguien, obviamente. Salir de lo común, de la salchicha parrillera a la parrilla o en salsa. Con este espiral de salchicha parrillera, jamón cocido, mozzarella y salsa criolla. Y ahora me despido hasta otro programa más de tour de sabores y turismo en este micro que damos a llamar Esta es tu cocina. Nos vemos en otro programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!